Aquí estamos en el centro de la ciudad de Bruselas. Ah, mire, estas estructuras metálicas que ven aquí en el frente mío, es que el edificio lo demolieron en la parte interior. La estructura metálica lo que hace es sostener la fachada, porque no pueden demoler la fachada ni cambiarla. Entonces, para mantenerla, mire, hacen eso. Vamos a tratar de mostrarles el otro lado, el otro ángulo, para que puedan ver que el edificio por dentro está vacío. Solo queda la fachada en pie, y con esa estructura metálica es que la sostiene. Miren, aquí se puede ver mejor. El edificio, desde este ángulo, está vacío, mire. Solamente queda la pared de la fachada en pie, y demolen todo el edificio, lo restauran, pero con la misma fachada, con la idea de mantener los edificios. Y algunos edificios, en especial, por ejemplo, en la Gran Plaza, todos los edificios de la Gran Plaza son patrimonio, y por ende, no es barato ni fácil someterlos a una remodelación. Y de hecho, se dice que la mayoría de los edificios de la Gran Plaza están abandonados en el sentido de que muy poca, muy poca o nula la gente que vive ahí. Qué linda canjón. Como ven, ¿se dan cuenta? Los restaurantes están full, 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 full. Esto es la zona de San Caterin, y bueno, una vez más, bienvenidos al canal, bienvenidos a la ciudad de Bruselas. Y aquí trataremos de recorrer la ciudad hoy mostrándoles cómo se ven las diferentes partes de la capital de Bélgica en un día sin autos, sin vehículos, solo transporte público. Hay mucha bicicleta y gente caminando. Muchísima bicicleta y gente caminando. Diablo, señorita. Wow. Gente por todos los lados en bici. Y aquí avanzamos. Todos los restaurantes están full. Hay musiquita, ¿eh? Cómo la música le cambia la vida a todo esto. Y aquí, al parecer, tenemos un abrocante, un mercado. Está imposible hacerlo a pie. En la bici, perdón, pero vamos a intentar hacerlo. Todo es para mostrarlo. Y toca bajarse de la bici. No es cómodo. Este es el Brussel Retro Market en San Caterin. La gente simplemente saca las cosas que quiere vender y las pone. Y las vende en la puerta de su casa. Cuentan con el apoyo de la policía y la alcaldía local. Entonces cierran la calle. Hay gente que vende antigüedades, ropa, de todo. Partes de bici, de moto. Aquí vamos. Hacen de la calle un pequeño mercado. Es interesante. A mí me ha gustado porque en algunos momentos he encontrado algunos álbumes musicales. Mira, también tienen comida india, ropa, muchos álbumes, mucha música. Mira, aquí tienen libros, fotografías antiguas también. Entonces, este es el mercado retro de Bruselas. En San Caterin. Justo en la plaza de San Caterin, al frente, a mano derecha, ahí tienen la calle donde empiezo. Y voy a terminar al canal. Esto es la otra parte del canal. No, merci. Ella me preguntó que si yo vivía aquí en el bar. Le digo que no. Gracias. Voy a tratar de acercarme como para que vean qué es lo que la gente vende. Porque voy por todo el centro por el tema de que ando con la bicicleta, ¿no? Entonces, voy a encontrar gente vendiendo. Aquí tienen. Mira, un libro sobre vinos de Alemania. Cámaras, teléfonos, libros viejos. Aquí hay antigüedades. Álbumes de músicas antiguos. Zapatos. Juguetes. Miren. La gente saca flot de su colección de juguetes y empieza a venderlos. Juguetes. Otro que saca su colección de juguetes. En especial vehículos policiales. Un restaurante que se llama Chicago. Está full. Aquí vamos. Ok. Miren. La locura. Aquí tienen. Cascos. Muchos zapatos. Chaquetas. Cascos para bici. Cascos para moto. Mira. Aquí hay una vitrina de fritos. Seguimos avanzando. Como se dan cuenta, es una multitud increíble. Aquí venden aperol por 6 euros. Ellas sacan su pinta retro para lucirla en el día de hoy. En fin. Estos son que no solamente se hacen en la ciudad de Bruselas. En los pueblos. Si tú vas a un pueblo belga, sin importar cuál sea el pueblo, trata de buscar cuál es el día del abrocante y te darás cuenta que, por lo general, en cada pueblo diariamente se hacen un abrocante o un mercado. Estos callejeros que cierran la calle para el tráfico vehicular y solo las personas se desplazan a pie y tienen venta de todo en la calle. ¿Muchas gente? Sí. Se complica el tráfico un poco porque la gente como que se para y no se da cuenta de que vienen otras personas detrás y terminan bloqueando completamente el tráfico. El tránsito. ¿No? Es el señor. Hay que tirar unos cuantos kilómetros diarios en la bici y las patas que se cargan. Entonces aquí van haciendo visitas. Entonces la gente se sienta a hacer visitas y hablar con sus amigos en pleno medio de la calle y obstruyen el tráfico. Pero bueno, eso pasa en todas partes. En el mural del fondo. Aquí a la derecha viene un taller de bicicleta que se llama Ciclo de San Caterin. Me encanta porque aquí el taller es muy particular. Es donde te alquilan las herramientas, la plaza para trabajar, dependiendo las horas que necesites y tu nivel de trabajo o de preparación o de conocimiento sobre la bicicleta. Es decir, que no requieres ayuda. Así te aumenta el valor de la hora de trabajo. Entonces puedes tú mismo reparar la bicicleta por tus propios medios. Aquí, en Ciclo. ¿Los olores? No, los olores no se sienten tan fuertes. Hoy no, hoy es un día fresco, no hace calor. Cuando hace calor, ahí sí. Sienten cosas extremadamente raras. Aquí seguimos. Aquí se ha hecho un nudo. Y por fin salimos de aquí. Podemos mover más fácil y rápidamente. Al otro lado continúa, pero así ya no voy a ingresar porque después va a ser complicadísimo salir de ahí. Sí, va a ser tres complicados salir de ahí, la verdad. Sí, bueno. Entonces, aquí no sé si continúa. Pero es que hay demasiada gente. Demasiada, demasiada gente. Hay demasiada gente. Y bueno, vamos a intentar cruzar esto también. Dice que el Brusel Retro Mercado, o el Mercado Retro de Bruselas, va de 10 de la mañana a las 16 horas. Pero esa es publicación de otro lugar. Mira, aquí consigues de todo. Muebles, bolsos, ropa. Consigues cosas en muy buen estado. Y además que son muy baratas. Si te gusta comprar antigüedades, este es el lugar. En alguna parte hay música en vivo que es al final de la calle. Pero creo que a este nivel lo vamos a demorar mucho. Así que creo que no sé si desistir en coger la otra calle y rogar. Pero aquí vamos. Vamos a avanzar. Si nos vamos de aquí, esto no nos va a permitir avanzar. Esto está increíble. Bueno. Y básicamente lo que consigues es lo mismo. Ropa, libros, zapatos. Muchos juguetes. Porque aquí las personas son muy amantes a los cómics. Y a coleccionar juguetes de cómics. Así que hay muchísimos. Aquí vamos. Epa. Este es otro gran centro de antigüedades. Muchísimas antigüedades. Muchísimas sillas, lámparas, muebles. ¿Qué creo que es? Buenos días, señor. ¿Cómo ya por la velo? 2000. ¿Es carbón? ¿Carbón? ¿Es gravel, Bay? ¿No? ¿Es gravel? Gracias. ¿Vieron la burra? ¿En carbón? Piden 2000 euros. 2000 euros por la bicicletica. A veces puede ser buen negocio. A veces no tanto. Mira, aquí tienen Jordan de los antiguos. Y avanzamos. Bueno, aquí sí. Sí o sí. Creo que ya desisto de continuar. Porque está muy, muy pesado el tráfico. En este punto. Excuse me. Excuse me. Bueno, aquí. Aquí nos movemos. Sí. Puedo tardar otros 10 minutos para cruzar esta calle. Que son más o menos 100 metros de largo. Yo no lo quiero hacer, la verdad. Voy a darme la vuelta por el otro lado. Aquí está. Y así salí de esa congestión. Pero vale la pena. En estos mercados siempre hay cosas interesantes para ver, comprar, conocer o hacer contactos, amigos. Aquí salimos a otra parte. Aquí tienen. Ahora vamos a tratar de irnos al pie del canal, por este lado, sentido a mi derecha. Con la idea y la intención de ir a tomar algunas fotografías a las personas que están en la actividad circense, a la orilla del canal. Tratando de cruzar el canal de un lado a otro. En una familia. Llevan el coche. Y ellos montaban patinas. Llevan el niño en el coche. Cosas que solamente las ves aquí. Mira, ahí va. Chas. Señor con su niño y la señora atrás. Aquí vamos a darle por este lado del canal. Aquí está el otro lado del parque. Y avanzamos. Me encanta de mi burra que agarra buena velocidad. Muy, muy rápido. Entonces, esta calle normalmente no la transito porque tiene mucho tráfico. Pero hoy es un día pertinente para hacerlo. Aquí pasamos a la derecha el Petit Chaton o el pequeño castillo. Esto que ven aquí a la derecha es un castillo que se ha convertido en un centro para refugiados. Las personas que solicitan asilo en Bruselas, miren, ahí lo ven. Lo hacen aquí. Este es uno de los tantos puntos que hay en la ciudad. Y yo estoy interesado en detenerme justamente aquí. Porque aquí tenemos esta actividad que son, como se dan cuenta, son líneas. Cables atravesados a uno y otro lado del canal. Donde las personas atraviesan el canal de lado a lado. Así que vamos a ver. Pero al parecer apenas se están preparando para subir. El segundo grupo van a hacer como algún show, alguna actividad. Y vamos a ver si sacamos alguna foto. Por aquí me despido. Y voy a disfrutar de este momento, de este lugar y de esta actividad. Ahí se va subiendo el chico. Gracias totales.